La primera alternativa es la que hablamos recién de modificar el marco jurídico de esa interrelación interinstitucional para que nos permita seguir trabajando con nuestras unidades de terapia intensiva para pacientes no asegurados y de carácter polivalentes con el IPS. Esa es la opción uno para nosotros, ¿verdad? Y por lo menos tratar de mantener 16 a 24 camas dentro de ese servicio. La de terapia intensiva. Por otro lado, tenemos la opción dos, que es justamente tratar de redireccionar nuestros recursos materiales, humanos, insumos y medicamentos hacia dependencia exclusivamente del Ministerio de Salud Pública. Y la que nosotros consideramos de mayor potencial para albergar unidades de terapia intensiva en este momento es el Hospital Distrital de Hernández, ya que estamos a punto de recibir de la Gobernación dos pabellones de 42 camas cada una. Todas ellas están provistas de oxígeno. Estamos a punto de recibir prácticamente en un 100% ya la planta de producción de oxígeno desde la ITPUB nacional. Tenemos ya, ya hemos recepcionado el parque sanitario construido por la Gobernación del Alto Paraná. Y tenemos, ya se lanzó el proyecto ejecutivo de la instalación del Centro Nefrológico Regional en el Hospital Distrital de Hernández.